Hola mis queridos Tlawicolers, Sony Pictures Televisión Latinoamérica junto a Claro Video en Bogotá, Colombia, producen la serie de comedia Manual para Galanes, cuya primera temporada se estrenará este 2020. La serie es escrita por Juan Andrés Granados, escritor de La Ronca de Oro, y Luis Gamboa, quien escribió la serie de Paquita la del Barrio, dirigida por Luis Alberto Restrepo y Alfredo Weck. La producción general está a cargo de Rosemary Muñoz. Ana Bond, vicepresidente de Producción Internacional de América Latina, comentó Estamos encantados de asociarnos una vez más con Claro Video, en lo que estamos seguros será un proyecto que traerá muchas risas y diversión a nuestro público. Esta historia será protagonizada por Altair Jarabo, que su último trabajo fue en Por Amar Sin Ley 2, en el personaje de Victoria Escalante, pero no es el único, ya que ahora hizo un cameo en Médicos Línea de Vida con el mismo personaje. Ella saldrá en esta nueva historia como Angie, una mujer muy positiva, y protagoniza, junto a Jonathan Islas, quien será Quique. Él salió en Señora 05 el pasado año 2018. Aparte de ellos, también los demás protagonistas son Armando Hernández, que estará en el personaje de Jair Palomares. Él este año se dedicó más a la comedia y salió en la serie cómica, se rentan cuartos. La que le pondrá el sabor picocito a esta trama, será la actriz Lizzie Domínguez, quien será Mariana, la cual desde el 2018, que salió al otro lado del muro, no se le ha visto en más proyectos. Martín Altomaro, será Luis, a él lo vimos en este 2019, en la serie de Colosio. La última, es la primera actriz Dolores Heredia, quien será Antonia, a ella la vimos en la serie Diablero del año 2018. La serie comenzó grabaciones, en el mes de junio, y terminó el pasado 22 de agosto, con locaciones en la Ciudad de México y Bogotá, Colombia, contando con 15 episodios y teniendo la oportunidad de estrenarse para el primer trimestre de este 2020. Dime, ¿qué te parece esta historia? ¿Y te gusta su elenco? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca. No te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.